Buenas tardes a todos, bueno aquí en un momento donde queremos dar unas declaraciones sobre ya lo que se sabe por todos los medios de que nosotros estamos haciendo un movimiento con nuestro staff en el día de hoy, estos días son difíciles siempre, cuando tú estamos viendo un staff a mitad de temporada, estamos relevando al dirigente Pedro López de sus funciones y también estamos relevando de sus funciones a nuestro Hitting Coach Rafi Peña y Rafi se mantiene con el staff en otras funciones, va a estar ayudando al coaching staff, ya le estaba integrado, estamos buscando entonces ahora mismo a un dirigente, estamos buscando a un coach de bateo que pueda ayudarnos ahora durante el torneo, en el momento Felipe Rojas Junior es el dirigente interino y Juan Zamora es nuestro coach de bateo ahora mismo interino, así que un día difícil como como yo dije, uno no quiere hacer estas declaraciones pero logico, buscando una respuesta del equipo de la forma que hemos estado jugando últimamente, a lo que se le llama aquí un cambio de voz en el clubhouse, siempre contento con el trabajo y la entrega que Pedro le dio a los leones el escogido, o sea no hay mucho que criticar ahí de mi parte directamente con el respeto que le tengo a Pedro López como dirigente y como líder, pero simplemente las cosas no están funcionando y nosotros estamos buscando ese cambio de voz en el clubhouse para que los muchachos empiecen a responder quizás de una manera más efectiva. Bueno, Lino es un nombre siempre muy atractivo en un torneo como este con todos los éxitos que él ha tenido en los años, aquí con diferentes equipos y su forma de ajustarse a equipos muy buenas, es un nombre, un candidato en lo que se puede pensar inmediatamente, todo acaba de pasar, nosotros tomar esta decisión empezó a, vamos a decir, a hablarse desde anoche luego del partido y esta mañana fue cuando se le informó al dirigente, así que todavía no nos hemos sentado a desarrollar conversaciones con posibles candidatos, así que nosotros estamos esperando quizás por el tiempo en el día de hoy, tiempo, no estamos enfocando en el día de hoy, hablamos ya con los muchachos, tuvimos una reunión muy buena en el clubhouse solamente para desahogar algunas cosas y nosotros unirnos nuevamente como equipo para salir al terreno y estar preparados para jugar contra las Islas Ibaeñas, así que todavía esos nombres van a seguir surgiendo, pero Lino siempre es un candidato, pienso yo, para un torneo como este aquí en República Dominicana. Sí, con Franchi hablé en el curso de la semana pasada, nosotros esperábamos poner a Franchi en el roster esta semana, para que posiblemente accionara en el fin de semana, pero él me informó que todavía está trabajando en su rehabilitación del tobillo y no va a estar quizás al 100% que es donde él quiere estar para jugar en el torneo, así que respetando eso, estamos esperando nuevamente que él se comunique con nosotros en cuanto a su rehabilitación para que esté listo para jugar o a integrarse por lo menos a la paralela y tener algunos partidos ahí, nosotros podríamos progresarlo para que se una al equipo, así que no puedo decir que es la semana que viene, así que yo esperaría que él le informe nuevamente cómo él va progresando. El caso de Michael Franco, hemos estado hablando bastante, él está esperando por el permiso de un equipo de Japón que lo firmó a él recientemente y en eso es que estamos ahí hablando, pero él se ha mantenido practicando, trabajando y me imagino que él lo que necesitaría también es integrarse a la paralela, jugar juegos y entonces ahí lo podemos incluir al equipo en el roster que toque la semana que toque, pero eso es una cuestión, te puedo decir así, de día a día hemos estado hablando con Michael, qué han dicho hoy, qué han estado esperando la respuesta de él, él lo mandó para hoy lunes para ver si puede, pero ha ido de día en día y así hablando con ellos, no sé si es que están midiendo el riesgo y todo eso, acabando de firmarlo. Eloy Jiménez, como ustedes saben, terminó con una lesión, él sí se está preparando, quiere jugar aquí, pero aparte de su preparación y su rehabilitación, también el permiso de los White Sox es un tema, nosotros vamos a seguir trabajando en eso, pero del tope de mi cabeza puedo pensar en el IEL como para diciembre, solamente por decir así, pero todavía faltan esos detallitos que yo te dije para poder plancharle que si él va a jugar o no para esa fecha. Si nosotros hemos estado muy diligentes, nosotros durante el juego, temprano en el día, tarde en las noches, el grupo de operaciones ha estado bien activo buscando nombres como tú dices, en diferentes ligas o nombres que quizás estén disponibles para venir, aunque no estén preparados para accionar inmediatamente, se podrían poner en forma, de la forma que lo hacen todos los equipos y si hemos ido por algunos nombres que no hagan sentido en cuanto a posición y también el perfil del bateador, como tú dices, que podríamos necesitar, que podría ayudar a la secuencia ofensiva que quizás nosotros andamos buscando que cliquen en el equipo. Inmediatamente nos cae Otto López, que está en el rostel de la semana, otro podría estar jugando el fin de semana y alguien que tiene un muy buen perfil de envasarse, poner la bola en juego y crear quizás situaciones para alguno de los bates de poder que nosotros tenemos en el medio del line. Está Florian hoy, como tú dices, su habilidad de envasarse, nos da la diversidad del bateador surdo, porque tenemos muchos bateadores derechos y eso es algo que yo pienso que nos ha hecho falta. Pero sí estamos hablando con algunos importados que podrían integrarse próximamente. Y no quiero revelar los nombres porque es que ya, mientras estoy haciendo, es que empecé a hacer esto, he visto como muchas cosas se pueden caer. Así que vamos a esperar un par de días para que se terminen de hablar con cuestiones de contrato y de permisos con organizaciones que algunos de estos muchachos podrían pertenecer. Entonces ahí podemos decir quiénes son los que vienen. Pero sí estamos activos, estamos hablando detrás del bate, específicamente surdo, y creo que sí estamos cerca ya de planchar alguno de esos contratos para que tengan aquí y se unen con nosotros. Sí, Vimael Machín iba a empezar el torneo con nosotros. Y 24 horas antes del primer picheo de la temporada, Vimael nos informó que tenía un problema de familia y que no iba a poder llegar al país. Y con esa noticia fue que nosotros nos vimos con la urgencia de buscar un shortstop, segunda base. Y ahí fue que traímos a Alex Degotti para jugar por nosotros. Alex lo encontramos de repente y vino, hizo un buen trabajo al principio. Él estaba batallando también, una molestia que tenía en la tibia y ahora mismo no estaba accionando y ya se cumplió su tiempo aquí con el equipo. Pero él estaba supuesto a empezar el torneo con nosotros y simplemente no pudo. Con lo de Pedro, que yo pienso que es una muy buena pregunta. Yo creo que está claro con lo que estamos hablando aquí de la ofensiva del equipo. Eso es lo que no estaba cliqueando en la ofensiva en el equipo. Y aquí muchas, los resultados de los partidos le caen al dirigente. Y eso yo lo sé bastante bien, siendo dirigente en esta liga por un par de años. Y sí me gustaba la forma que Pedro manejaba el club jao, como los muchachos le respondían y todas las cosas, el positivismo de Pedro. Y por eso fue que ya llegamos hasta un punto. Pero yo pienso que cuando un dirigente está haciendo su trabajo como líder, le compra el tiempo porque esto espera que el equipo puede responder en algún momento. Yo pienso que no había ninguna difusión en el clubhouse de parte de Pedro. Yo pienso que él está haciendo un gran trabajo con eso. Pero al final del día, hoy estamos tomando la decisión y ya con los resultados, los juegos y buscando, como yo dije, una voz diferente para los muchachos, para ver una reacción. Es lo que estamos haciendo. Los muchachos se unieron, nos unimos. Yo estaba ahí presente con ellos en el clubhouse, hablamos algunos con ellos. Y pienso que ellos tomaron un poco de responsabilidad por los movimientos que se hicieron hoy. Y entienden la diligencia en la que está el equipo. No tratando de borrar lo que ha pasado, no tratando de ganar todos los partidos que nos quedan. El pensamiento no es ese, sino el pensamiento que nosotros estábamos hablando, que era nuestro enfoque, era el partido de esta noche. Y desahogar toda nuestra energía y todo nuestro enfoque en el partido de esta noche. Yo pienso que los muchachos se concentraron bastante bien en hacer eso y salieron a practicar, salieron a prepararse. La lluvia es una lástima que no haya parado a nosotros de practicar hoy, porque los muchachos sí mostraron una gran energía en salir y defender lo que ellos son, porque ellos saben que hasta ahora no han dado lo que pueden dar como un equipo. Bueno, Esteban Floreal, que está hoy en el line-up del escogido. Nosotros también añadimos un par de jugadores que estaban en nuestra liga paralela, estaban jugando bastante bien y jugaron. Bueno, uno de ellos, Luis de los Santos, que ya ha jugado en el torneo más temprano, pertenece a los Blue Jays de Toronto, es buen jugador defensivo y también buen jugador de poner la bola en juego. También Joseph Rosa se incluyó al roster, que fue un muchacho que le fue bastante bien en la Atlantic League este año y creo que nos puede ayudar ofensivamente y ayudar en el infil también con su versatilidad. Otto López, ya hablamos que podría estar en el line-up en el fin de semana, mucha versatilidad, puede jugar en el outfield, puede jugar en el infil, nos ayuda en el tope del line-up. Y Elie Hernández está regresando de la lista de lesionados, así que también él se incluye al roster de la semana. Y tenemos dos lanzadores importados, un abridor, Tanner Anderson, que él estaría lanzando en este fin de semana en la secuencia de Nova, Mejía, Anderson, así que él viene en calidad de abridor. Y Dustin Knight, que ha venido aquí, relevista, también se va a integrar al equipo para el fin de semana y podría estar lanzando en uno de los partidos. Difícil, siempre es difícil, yo dije al principio de esta rueda de prensa que es bien difícil hacer movimiento de staff en medio de temporada, eso creo que no es una muy buena señal de cómo le está yendo al equipo. Y ya por esa parte inicialmente es difícil. Contratamos un dirigente porque confiamos en el trabajo que puede hacer y que le puede sacar lo mejor al grupo. Y en el partido, luego del partido 23, lo estamos despidiendo. O sea que despiden difícil solamente verlo de esa manera. Entonces la amistad con Pedro, conociendo a Pedro de tantos años, sabiendo que es un dirigente de las ligas invernales, lo ha hecho en Venezuela, lo ha hecho en Puerto Rico, lo ha hecho aquí en República Dominicana y ha sido exitoso. Con todo eso que yo sé de él también es un poco difícil hablar con él en persona y decirle del cambio. Pero al mismo tiempo, diciendo eso, yo sé que la semana pasada, desde que llegué al país yo he dicho que Pedro contaba con mi apoyo y yo sabía en la mano de quién estaba el equipo en cuanto a dirigencia se refiere. Yo por Pedro tengo muchísimo respeto. Como yo dije, yo pienso que él estaba manejando un muy buen clubhouse. Su liderazgo estaba resaltando. Los muchachos lo querían. Todo el personal del escogido que estaba en el clubhouse lo quieren, lo quieren muchísimo. Por eso todavía lo hace un poquito más difícil lo que es esta decisión. Pero esta liga, una liga de 50 juegos, y ustedes saben que el tema de la urgencia se interpone muchas veces con todo y que una dinámica de liderazgo esté funcionando en un clubhouse. Es una liga basada en resultados. Nosotros tenemos que ganar partidos y si buscar una voz nueva en el clubhouse es una cosa que nosotros debemos de hacer, eso por ahí es que nos estamos yendo en este momento. Yo he sido bien transparente aquí con cómo me siento con respecto a la decisión que se ha hecho con Pedro. El mismo mensaje que yo he pasado aquí, el mismo que le di al cuerpo de coaches e incluso a los muchachos en el clubhouse, o sea que yo he escuchado esto mismo. Vamos a decirles el monstruo de la liga de invierno y los 50 partidos y el grado de competencia que hay en esta liga. Eso lleva muchas decisiones como esta. Yo, cualidades de un dirigente, no se puede ser tan específico cuando tú andas, cuando la bola está corriendo, cuando la temporada está corriendo, pero sí se busca experiencia, se busca alguien que conoce la liga, se busca alguien que podría conocer el grupo. En este caso quizá uno no descarta que si no aparece un candidato, el mismo Felipe Roja podría terminar siendo el dirigente. Entonces hay cualidades que uno busca así, que algo que llame la atención del equipo, algo que acapare la atención del equipo, la energía del equipo, la motivación que lo impide y que haga todas esas cosas. Un líder que ellos puedan seguir. Yo creo que teníamos un líder ahí en Pedro también, pero como dije, los resultados y la forma que estábamos jugando, yo pienso que la voz nueva, esta persona nueva de la que yo estoy descubriendo es algo que puede hacer reaccionar a los muchachos en un momento como este.